El Echic se jugó, fue ahí nuestro dios, se jugó muy bien, ante los llamarros le queríamos ganar, con afán de llegar a nuestro quinto partido. El árbitro ayudó, en una falta mortal, una opción clara, debía, tenía que expulsar, solo lo amonestó, en vez de mandarlo a la regadera, tal vez con diez no pudiera. México debía ganar, ¡qué gran robo! Argentina nos ganó, metió un gran gol, eso es que sale uno de cada millón, sin táctica ni fútbol, cuando cobran un córner siempre tiran al arco. Dependen casi siempre de lo individual, México jugó muy bien y le pudo alcanzar, de no ser por el gol, que hizo Jared en la propia portería, tal vez otra cosa sería, la afición quería ganar. La prensa ya está feliz, ya me voy, ya me voy, el proceso terminó, ya me voy, ya me voy, lloraron más por España, que con su propia patria. Ya no fueron penaltis, ya me voy, ya me voy, tampoco con los gringos, ya me voy, ya me voy, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Gracias, totales.